Porque teníamos que trabajar Ya ¿Qué onda? Pero hay que contar la historia a los dos Sí, pues por algo está ahí acá Hola amigos, bienvenidos a otra historia culera con Capi Y Pablo Pablo Ángel Hermano de tenedor, miren qué bonito Ya pasó Es él Ya pasó de moda la historia culera Pero no pasó nada Es una sección que quedó en el olvido, me da un poco de cringe Vamos a tratar la historia también de ahora Porque ya fue Y la quise revivir porque ya nos pasó algo muy especial Básicamente esta es la historia De Maribel Maribel Hola David Oye te presento unas morras chidas Tranquilícese Pablo, es una señora que no sabe nada Sabe mucho Esa señora sabe mucho No me voy a tranquilizar a la verga Porque lo que me hizo esa señora Ojalá la neta Sus hijos Si es que tiene más hijos Ojalá les salgan Eh, vamos a comenzar desde el principio Pablo Diablo El día de hoy Contexto Es 14 de febrero Día del amor Comienza Ok Yo me llamo Pablo Ángel Eh, esta es mi novia Caprimín Y básicamente yo quería hacer algo especial Para el 14 de febrero ¿Puedo decir primero cómo la cagaste? Pero espérame, déjame decir mi parte primero Luego ya me dices cómo la cagué Bueno, hagan de cuenta Que el viernes No tengo Airbnb Porque ya me rechazaron mi INE No sé si me ven muy niño pendejo en mi INE O qué Pero ya van No lo he intentado de nuevo No lo he intentado Me rechazaron tres veces No lo has intentado Lo intenté la última vez en julio El chiste Es que me rechazaron Airbnb tres veces Y la neta se me hizo fácil apartar por el Airbnb de Capri Pero como que lo aparté Y luego dije Ay, le voy a quitar su celular Y borrar como lo que tenga rastros de Airbnb Para que no se dé cuenta Me iba a borrar la app del celular Pero yo le dije Pablo, me llega un mensaje de texto de confirmación Y la cagué ahí y ya Bueno Airbnb es como un Uber Un Uber no es un servicio de transporte Es un servicio de contacto entre personas Una que tiene un auto Y una persona que necesita que lo lleven a una parte, ¿cierto? Bueno, Airbnb es lo mismo Pero de departamentos, casas, lugares, etc Cosa que la señorita del Airbnb Como tiene mi teléfono en la aplicación Me manda un WhatsApp a mí Y me dicen Oiga, señorita Su roof está listo Necesito que se una al grupo de WhatsApp No sé qué Con el hermano de ella Ella Y quien contrató el servicio Y yo dije Pablo, te hablaron de Airbnb Yo no sé qué esto Yo no sabía que era un roof hasta el día de hoy Porque no quise spoilearme No quise buscar que era un roof Miren, era un lugar así Donde estaba la vista de todo pueblo atrás John todavía no tenía idea de nada El chiste es que llega hoy el día Fui con mi amigo Diego Me llevó a comprar como pétalos de rosas Para poder poner como alrededor En la mesa Todo bien bonito En el piso Le compré ese ramo que está allá atrás Fuimos a Walmart por cosas que faltaban El plan era que Diego me iba a pasar a dejar a la casa Y Diego se iba a ir a este lugar A ayudarme a decorar la cena Porque también llamé y pedí como de nuestro restaurante favorito Todas las cosas Mientras que Diego hacía eso Yo iba a ir con Capri a un mall Íbamos a ir a comprar unas cosas que nos faltaban Y de ahí la iba a llevar al lugar A la edificio ¡Ay, vamos a buscar los regalos! ¡Ay, compramos unos regalos en el mall! Yo al Pablo le regalé Al Mario Kart Un Mario a control remoto Para jugar Mario Kart en persona Aproveché de comprar Para hacerle el juego acá Y poder jugar junto a las carreras IRL de Mario Kart Miren esta Barbie Está preciosa Son de la edición coleccionista de Barbie Holidays 2021 ¡Preciosa! Después encontré otra Esta me la compré yo porque se estaba bien cara Esta Barbie es edición Fantasy Collection Prendele la luz Prendele la luz Y tiene una luz que se prende, miren Ya después regresando Diego fue a poner todas las cosas de la cita Y de la sorpresa al edificio Yo mientras iba a venir a casa con Capri A llevarla a un mall plaza Y de ahí nos íbamos a ir al edificio Estaba feliz, emocionado A llevarla El Diego me mandó una foto De cómo se veía la vista Dije Hice tiempo Me llega un mensaje de Diego Que me dice Ey, güey, acaba de llegar una señora ¿Qué pedo? Y dije Ah, pues nomás dile que se vaya No sé Y en eso me llegó una llamada De la señora que me rentó el Airbnb Y se escuchaba agitada Como que preocupada Que quería más o menos llorar Antes de que me llamara Justo antes Diego me dice Está muy insistente esta pendeja Con que me vaya Y que ella rentó todo el piso para ella Y que me salga ya Esa señora es De quien estamos hablando Maribel Katz Maribel La Airbnb Ok La Airbnb La Airbnb Después me llamó y me dijo Esta señora está muy grosera Muy necia Con que ya nos salgamos Que ella rentó desde el domingo La Palapa Yo dije Sí, pero yo lo renté desde el viernes Y me dijo Es que está muy insistente Y luego me pasó a Diego La señora Y me dijo Güey, la neta Esta señora es un castre de ser humano O sea, literalmente llegó Y me empezó a decir Que que sea alguien como yo aquí Y me empezó a ver los tatuajes Y me dijo Que me saliera Que si me había como perdido De hecho lo empezó a tratar Como una persona Que se coló ahí Solo porque lo vio Con el pelo rosado Tatuaje y cosas así Y que le empezó a decir Recoge tus cosas Y llévatelas Que yo aparté aquí Desde ayer Todo esto se da En que la mesa Ya está con la comida Puesta en la mesa O sea, la mesa Las velas La rosa La vela Está todo armado Para llegar Y comer Lo más romántico del mundo Y llega esta vieja pendeja De la Maribel Castro A decir Sálganse todos a la vela Me pasó otra vez a la señora Le dije Si se está poniendo Muy necia Y muy castrosa Le podemos llamar a la policía Y decirle que ya Que se saque la chingada O llamarle a los policías Del edificio Mostrarle el ticket Del Airbnb Mostrarlo y decirle Mira, es que este es nuestro lugar Esto es nuestro espacio Usa el resto del lugar Imagínense que nosotros Estábamos recién en el mall Ahí esperando un nube Yo estaba en llamada Yo no quería que Capi se acercara Yo no tenía idea De qué estaba pasando En ese momento Así, ella Para ella era sorpresa Entonces ya después Me dijo Ya es que están aquí Los guardias del edificio Y de hecho Si nos están pidiendo A nosotros Que nos vayamos Porque ella No sé qué madres Pero está diciendo Que ella tiene más derecho Pero básicamente Le dijo a Diego Mira mi teléfono Y que le enseñaba un número Y decía como digo Y qué verga es eso Le voy a llamar Y Diego era como Pero a quién A qué verga Estás hablando A la verga Tú no sabes Quién es mi marido Y un montón de mierda Y le dijo como Naco a Diego Le dijo como Le dijo que sal de aquí Mierda Una cosa así Llegó racista Llegó racista Y clasista Pero pasado de verga Yo tenía unas putas ganas De ir y enfrentarme Y troleármela Pero jete wey Arrastrarla por todos lados O sea no pegarle Pero como que burlarme de ella No Yo de quedarme ahí Y decirle No yo no salgo de acá O sea yo pagué aquí Este es mi lugar Me das tu fiesta Donde quieras Pero yo me quedo acá Y mientras tanto Con el celu grabándola así Yo me quedo acá Porque yo pagué Este es mi lugar Ella era de las viejas Que se ponían a grabar Entonces ella quería dejar a Diego Como un pibe que se metió Que se metió a robarle la weá Entonces esta era de las viejas Karen Lo empezó a grabar Y decirle No tú sales de acá mierda Así como Haciéndose la víctima Pero no pudo estar No pudimos estar ahí lamentablemente Y solamente estaba Diego No llegamos Yo le dije a Diego Me vale ver Y luego le dije Bah espérame Ahorita te llamo No te muevas Yo salí de comprar la bomba Del refrigerador Yo no tenía idea de nada Vi a Pablo con una cara Súper complicada Le digo ¿Qué pasó? Y me dijo ¿De verdad quieres que te diga? Porque igual ya como que tengo la solución Ya me dijeron qué hacer Yo en realidad quería Como que me dijera algo Para saber como mierda ayudar Entonces ahí me dice Mira Renté esta parte Pero ahora llega una señora Está siendo súper clasista con el Diego Tratándolo de ladrón Y de que es su lugar Y aunque esté pagado todo No le importa Que lo tenían que sacar de ahí O si no iba a llamar a la policía No, no a la policía A sus escoltas Solo le amenazó Que iba a llamarle a su esposo Y que si no sabía Con quién se estaba metiendo la señora Ya le dije Capri también se emputó Ya le dije a Diego Mira ya vamos para allá Y dijimos los dos Se la vamos a hacer de a pedo Bien paso de verga La vamos a grabar Yo estaba bien feliz Porque por lo menos Ya nos cagó la noche a nosotros Le íbamos a cagar la noche a ella A ver de pasar A ver si podía ser Y yo dije Yo me orinaría en su mesa Teníamos tanta reba Que yo le dije a Pablo Pablo Es que yo busco el auto de esa señora Y le poncho la rueda Literal le hago un tajo En la rueda por al lado Para que se arrepienta De habernos sacado de ahí a la fuerza De haber sido tan mierda de persona O sea te creo que me dijera No es que hoy día Es los 15 años de mi niña O en mi matrimonio O en la celebración de no sé qué Perdonen la confusión Miren pueden hacer esto mañana Algo como una conversación Un acuerdo Nosotros somos personas Muy fáciles de llegar a acuerdos Pero si llega acá Toda prepotente Diciéndole cosas sumamente Clasistas al Diego Y portándose súper mal Hasta lo Lo empujó Le gritó Le gritó Lo empujó Le grité Le gritó El Diego empezó a recoger sus cosas Estaba haciendo tiempo Y le dije a Diego Hazlo lo más lento posible Y dice que lo estaba haciendo Y que en eso llega la señora Y como que lo empuja Y le quita la bolsa Y lo sacó así nomás Así Entonces llegamos en el Uber Del camino de la plaza Al edificio Porque dije Ahorita me la voy a enfrentar Y si le hace algo a Capri Me vale verga Que me fumen Le voy a meter un verga Para noquearla Pero denso a la verga Yo ya estaba preparado Para orinar Ya en el camino Ya estuvimos hablando Con Diego Y con la señora La señora me pidió disculpas O sea la del Airbnb La Airbnb Mira la neta Estoy súper apenada O sea ella estaba apenada No fue como que le dio igual Le mando un mensaje Hola como estas Soy Javiera Que me rentó el Airbnb Y yo voy a ir para allá Y voy a utilizar el espacio Que yo pagué Pero después cuando vi a Airbnb Y la vi con los ojos llorosísimos Como que se le nota Que lloró un chingo Tenía los ojos súper hinchados Los tenía llorosos Tenía una voz tan quebrada Yo dije ya Yo como esta en el suelo Porque yo no voy a hacer Sentir mal a alguien Que gracias a la Maribel Conce a su madre O sea no puede hacer nada La chica Se nota que la dejaron Y que no tenía experiencia Entonces Estaba llorando man Yo cuando la encontramos Pablo y nos encontramos De frente con Airbnb Me iba a poner a llorar yo De lo mal que me sentía Por haberla hecho pasar A ella Esa mierda Gracias a la puta Maribel Fue muy triste Eran 21 minutos De camino Entonces tardamos Un chingo en llegar La señora del Airbnb Desde un principio Les digo Que fue muy amable Me dijo como Que tenía como A dos minutos de ahí Una casita Que tenía un jardín bonito Y que si quería pasarme ahí Que la perdonara Y que me iba a regresar Todo mi dinero Y que me regalaba pues Esa cena A poder hacerla en su lugar En el jardín ¿Qué? En el jardín Muestra la foto Que te mandó Fue como un quincho Normal O sea Bueno Está bien pues O sea Dije Ya estamos acá Ya a la verga ¿No? Yo le pregunté a Diego Averigua cuál es el nombre Completo de la señora Que nos acaba de hacer Esta mamada Y ya se puso a hablar Diego con el policía Del lugar Me llamó la señora del Airbnb Y me dijo Hola Pablo Acá está listo Te lo adornamos muy bonito Perdóname en verdad La señora Nos dijo Que ella era la dueña Del edificio No podemos hacer nada Y al fin de cuentas La señora Lo que más me dio rabia En este punto Cuando me dijo esto fue La señora nunca reservó El domingo Simplemente por sus huevos Llegó a esa hora Y dijo Sáquense a la verga Yo quiero estar aquí Después Diego me mandó un audio Diciendo que ya había hablado Con el poli Con el guardia Y me dijo La señora se llama Maribel Castro El guardia más bien le comentó Que la señora Ni siquiera era dueña Del edificio Que era dueña Su esposo Era dueño Era dueño De unos cuantos Departamentos Del edificio Así como el hermano De Airby Era dueño De otros departamentos Del edificio El esposo de ella Era dueño De otros departamentos Del edificio El guardia empezó A comentarle a Diego Que sus guaruras Que su hija De ella Y su esposo Eran unos clasistas Y racistas De mierda Y que habían tratado Al señor Así horrible Al señor guardia Es una mina Tan conche Su madre Con quienes más Tienes que ser agradecidos Con los de limpieza Los guardias Que están ahí Weón Recibiendo un sueldo De mierda Para cuidarte Y que a ti No te pase nada Es ser demasiado Hija de puta Estás demasiado Desconectada Del mundo Weón Ni siquiera ella Era dueña De las cosas Era su marido O sea Con solo decirle eso Ya saben Que clase de persona es Que rabia que me daba Yo andaba con la sangre Hirviendo en el En el De camino Y ya llegamos al O sea Llegamos con Diego Al edificio Ya estaba afuera Pues ya no había Nada que hacer Literal O sea Fuimos al lugar Que nos dijo La Irby Y ya llegamos Y ahora si Cuenta si quieres Y ahora si llegamos A donde Primero llegamos A donde Irby Llegamos a un lugar Que estaba cerca Que era Era su casa Amigos Era su casa La neta Dijimos Creo que es su casa La neta Creo que nos puso Como en su jardincito A comer En el jardín de su casa Si Había un joven Haciendo pizzas Cuando llegamos Si nos dijeron Quieren pizza Como que Porque de hecho Ellos La familia de ella Estaba utilizando el quincho Para hacer pizza Para comer Con la familia De hecho Cuando nosotros llegamos Estaban como metiendo Las pizzas del horno Hacia la casa Para comerla de familia Y nos dejaron el quincho Para nosotros Pero fue tan incómodo Nos saludó el perro Me acuerdo Lamentablemente La comida se enfrió mucho Y el pulpo quedó duro El brownie con helado Se derritió el helado Porque pues obviamente Estuvo como dos horas Quiero decirles que Fue un desastre Pero a la vez fue El mejor San Valentín Que cualquier persona En el mundo Pueda tener Porque me reí tanto Me reí pero tanto Porque después Cuando estábamos tomando En los vasos Los vasos estaban Súper cochinos Empezó a tomar En la botella Donde venía el agua Mejor Y los cubiertos También estaban Medios cochinos Entonces Empecé a comer Con los palitos Nomás Del sushi Y quincho estaba Al lado de un baño Y una persona De la familia Se empezó a escuchar Ahí nosotros Ahí comiendo Les digo Lo cursiado De tener una cena romántica En un patio De una familia Que no tiene Puta idea Quién es Que desde el patio Donde estábamos Se veía El en mi amor O sea Era la única mierda Que se veía Y brillando Así Lo más brilloso Era el puto cuarto Donde teníamos que estar Ya nada podía salir peor Y nos estábamos Yendo de ese lugar Porque el Pablo Me tenía otra sorpresa Y pisó caca Pisó la caca Del perro Pisó caca Con los Luis Butón Maribel Castro Más bien como Maribel Pendeja Si al final Terminó siendo Un buen 14 de febrero Más allá Del odio Quedó como Un bonito día Cierto O sea Creo que siempre La lección que nos deja Esta mierda Es que Quiero ser Da lo mismo Como sea el día Mientras esté Con la persona correcta Y con la disposición Correcta Las va a pasar Increíble igual Aunque pases De estar En un penthouse Con una vista Increíble En un roof Con una cena Épica romántica Con velas Al patio De una familia Pisando caca de perro Y bueno amigos Así fue nuestro 14 de febrero Lo pasamos muy bien Como les había dicho Pero también fue bien cagado Terminó como no esperábamos Y al final creo que Esa es la idea De un día especial Siento que lo vamos A recordar más De esta forma Que de la otra Aunque de la otra También hubiese sido muy good Han vivido un 14 de febrero Así como que Hayan pensado una cosa Y que haya salido Totalmente otra Y que se yo Lo que ustedes quieran Compartir acerca de El día del amor Muchas gracias A los que estuvieron en vivo Aquí apoyando Y siendo epicardos Y muchas gracias A la gente que lo ve en YouTube Gracias al Davy por editar Sos un grosso Davy Y nos vemos aquí En otro Storytime Nos vemos Y que estén súper bien Un beso Bye Quiero semen Pinche Maribel Maribel Pendeja Pendeja Estúpida No Cuando lo que tienes que hacer Es atropellarla La esquiva Súper profesional Ni siquiera la esquiva Así por Por vista No La esquivas Por un pelito Ok 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 Quédate Quédate No te quedate Quieto Quítate Me lleva A los demonios Maldito Maldito Lajo No No puede ser Esto lo hiciera Mira que no es tan fácil Ay me duele el pecho Ok Kati Ok vete 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 Listo Mi pibe O Don't